Desde el Instituto Nacional de Salud, frente a los contagios del COVID-19, se emitió una alerta a nivel nacional ante la confluencia de las nuevas variantes de Omicron con los virus respiratorios de tipo estacional que circulan en esta época. Acatando la información, la Secretaría de Salud de Valledupar hizo un llamado a los valduparenses para reforzar las medidas de autocuidado y vacunación debido a este pico viral que se vive en el país por cuenta de las intensas lluvias. Nos invita a que tomemos la medida de bioseguridad nuevamente con el tapabocas en los sitios donde haya aglomeraciones, donde persista población adulta mayor en los centros de salud y clínicas. La sectorial también hizo referencia a la nueva variante la cual ya circula en el país y tiene un mayor grado de contagio, lo cual ocasionaría de no atenderse con gestión en urgencias y problemas graves en la salud pública. Es importante continuar con el autocuidado, pero es fundamental que complementemos nuestro esquema de vacunación. Aquellas personas que necesitan la segunda dosis, vamos a colocarlas. Las que estén pendientes del refuerzo, asistan a cualquier punto de vacunación. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, en Valledupar se han registrado 24 casos positivos de COVID-19 correspondiente a la semana comprendida entre el 18 y el 24 de noviembre.